Recuerda que en la descripción tienes la mejor página para comprar tus moneditas Y ahora sí, vamos con el vídeo Antes de nada, antes de empezar el vídeo de hoy Quiero un minuto de silencio por esta habitación Me voy a mudar ahora, estos días estoy ya de mudamiento No sé cómo se llama, pero bueno Y me voy a mudar, de hecho el de hoy no es el último vídeo Pero el sábado que jugamos las semifinales del Router Coiri contra Sebas Va a ser seguramente el último vídeo en esta habitación Así que, dep, dep, habitación Eh, y... Y ya está Hoy vamos a hacer un food draft No, no, no Dos, dos food drafts yendo a por el 189 Que yo creo que es ahora el máximo El día 9, es decir, en 4 días salen los toti Por lo tanto, después de los toti no sé a cuánto se podrá llegar Si ya a 190, no lo sé, no se sabe Pero sí que se harán mucho mejores food drafts Ahora mismo, lo máximo yo creo que ya os digo es un 189 Y lo que vamos a hacer es hacer dos food drafts En los que si no llego ni a 188 voy a sortear 200.000 monedas Si llego a 188, solo 100 Y si llego a 189 o más, eh, si me saco un 196 Pues ninguna, ¿vale? Así que vamos allá con el primer food draft No me voy a enrollar más que si no me pongo muy pesado Vamos allá con el primero y a ver qué formaciones me salen Por cierto, al final del vídeo, si no he llegado a 189 o más Os diré cómo hacer por si queréis vosotros ganar las monedas Que ojalá no las tenga que sortear porque me van a ir de puta madre para los toti Pero voy a hacer esta 3-4-3 Venga, vamos allá Vale, capitanes y atochos Cristiano, bueno El Cristiano normal, aunque sea el normal yo creo que es el mejor de estos Vamos con el delantero centro Bueno, Dybala, Higuaín Sánchez Creo que me voy a pillar a Higuaín Vamos a confiar con que ahora me salga Messi Porque es que Sánchez, al ser chileno, no sé con quién le podría dar química Y en el extremo derecho me sale, bueno, William Hubiera sido mejor que me pillara a Sánchez Sí, sí, no pasa nada Bueno, voy a pillar a Sánchez Que me da química A ver con el DMC Puta mierda ¡Uy, Gundogan! ¡Qué grande ese Gundogan! ¡Ay, por favor! Oro no brillante, me ha visto Ah, Payet, bueno Vamos, algo tocho Bueno, logren Y aquí, ojo negras Silva ¡Oh, qué es! ¿Quién es este? De Saili Bueno, voy a pillar a de Saili Que es leyenda Y me da ahí de la química Venga, va Y aquí, en portería me sale Bravo, check ¡No! De Gea, chaval Dios, pues de momento valoración 88 No está nada mal Y vamos a ver qué me salen los suplentes, va Y está siendo un footraft increíble Por cierto, tengo la cámara un poco alta, ¿no? Sí, sí Sí Y me sale puta mierda Vamos, higüeputa ¡Oh, Marcelo! ¡Oh, el godín! Me voy a pillar a Marcelo Con 87 Y lo que voy a hacer es poner esto aquí Esto aquí Más 11 Madre mía Venga, va Cartas negras Ahí está Van Steiger Bueno No está mal, no está mal La química prácticamente ya la tenemos Está siendo un footraft genial Lo único que me jode es el delantero centro Y que me sale puta mierda Vamos, va Un delantero centro de la... ¡Ay, ay, ay! ¡Y ospira! Va, un delantero centro top Müller Venteke Pena ese Venteke Que tenga tan poca media Porque es bueno Godín de 89 No me lo creo, tío ¿Y qué hago? Yo creo que voy a pillar a Godín Incluso Nada, me voy a pillar a Godín Lo voy a dejar Aunque sea en el banquillo Ojo, cartas negras de nuevo Ahí está Dibala Reus Dibala es que no me sube nada Reus es el que más media tiene Así que lo voy a poner El banquillo es jodidamente increíble Y aún así 187 Necesito un puto Kun Algo así Un delantero centro top Bueno, voy a pillar a Alba Venga, va, 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 va Un delantero centro top Por favor ¡Neymar! 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 Ojo que nos la podemos hacer, ¿eh? Nos la podemos hacer Esto Aquí 188 No me bajes ¡88! ¡88! ¡Más 3! ¡99! Vale, chicos Lo único que necesito es Uno de química Con uno de química Conseguiría el 188 Que no está nada mal Vamos allá Con los entrenadores Uno de química Por favor Vale, Liga Santander Ya está Vale, vale, vale Ahí está Resumen de putra Resumen de putra 188 Mi mejor puto putra De momento este año Un putra La verdad es que Increíble 188 Es una puta Pasada Me ha salvado ese Neymar del final Igualmente todo el equipo Es increíble El banquillo Es brutal Sinceramente yo no sé Cómo no llega al 189 Pero igualmente 188 Es increíble Vamos a ir con el Segundo putra Pero ya llevo Un 188 Por lo tanto El máximo que tendría Que sortear ahora Son 100.000 monedas Vamos con el segundo putra Hasta ahora Vale, chicos Pues ya estoy aquí En la segunda cuenta Vamos con el segundo putra Va a ser muy chungo Superar lo del primero Así que Vamos a ver lo que pasa Pero si lo superamos Sería increíble Vamos a ver las formaciones La verdad es que son Un poco mierdas Bueno, hay una Esta no está mal Esta no está mal Va, bien, va Venga, va Ya un capitán top ahí Oh, Ibra de 91 Bale No, voy a pillar a Bale Voy a pillar a Bale Algo top Ay Vamos aquí Cristiano Aquí Cristiano Aunque sea Neymar 94 Increíble, tío Vamos MC Oh, Pogba Iniesta Dios 90 de media Este Pogba No, voy a pillar a Iniesta No me la voy a jugar Porque es que necesito La química a full Y aquí Rakitic Increíble Increíble sacada Ojo, Lam Lam Vamos, defensas centrales Vamos Alder Weireld A ver, no sé si pillar a Alder Weireld O Baran Va, voy a pillar a Baran Voy a seguir sin jugármela con la química Porque la necesito a full Eh, bueno Ese Rami Vamos, defensa central Otro Ah, y bueno Right Y ahora aquí Lateral izquierdo Un Marcelo Oh, Felipe Luis El Felipe Luis es que queda perfecto Lo que pasa es que Alba me da a full Voy a dar a Alba Felipe Luis me gusta más la carta así azulita y tal Pero igualmente Alba es que me da a full química Y ojo aquí Ruli Reina Perín Marchetti Patricio Ah Hostia, puta Qué putada Bueno, de Santis Vamos a ver si en defensas centrales Oh, y Jumels Madre mía, tío Pero qué puto footgrap me está saliendo, tío Yo creo que es mi mejor footgrap Este aún mejor que el de antes, tío Bueno, Calum Vale, Payet Que sale siempre Perfecto, Payet Por favor, necesito un delantero centro top Un delantero centro top, por favor No, 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 no Platas, no, platas no Delantero centro, coño Delantero centro top Si no es tan chungo Vertens, Kurzawa, de Marcos Vermalen ¡Pero qué putas! Dios mío, qué putas putas Venga, 86, por favor Lo cambio por este Ay, sigue 187 No me lo creo Venga, por favor Tiene que mejorar de alguna forma Ay Bueno, Nolito Ah Puedo probar mil cosas Pero es que no va a subir Porque no va a subir Aún así es precioso el footgrap O sea, es increíble Ahí tenemos a Ruli Bueno, es lo único malo Pero todo lo otro es increíble Y ahí está, chicos Resumen de footgrap Con Neymar Y esta línea de tops 187 No está nada mal Tampoco 187 Yo creo que es Mi mejor vídeo De footgrap Porque es que Ha sido Los dos increíbles Un 188 Y un 187 Cuando a veces Me salían 184 485 100 Mierdas Lo único que tendréis que hacer Para ganaros Estas 100.000 moneditas Que voy a tener que sortear En la descripción Pues en la primera línea Os pongo un tweet Al que tenéis que dar RT Y seguirme Y ya está Con eso Ya lo tendréis todo Para ganar 100.000 monedas Espero que os haya encantado el vídeo Dejad un buen like Porque yo creo que se lo merecen estos footgrap Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao